Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me dejó su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la llevo en la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla